Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, siguen cayendo funcionarios por construcción inconclusa en la loma. Segundo, familias afectadas por inundación en Curumaní piden ayuda a las autoridades. Tercero, comunidad de Maicao logra acuerdos para la mejora de uno de sus barrios. Nuestro primer comentario del día. Siguen cayendo funcionarios por construcción inconclusa en la loma. El hospital del corregimiento de la loma en el departamento del Cesar se convirtió en un elefante blanco, el cual sigue poniendo en la lupa de la justicia a más funcionarios. Esta vez el turno fue para el exalcalde del Paso, Luis Alberto Murgas, imputado por la Fiscalía por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Y otra persona que deberá responder por el mismo delito es su exsecretario de Planeación, Javier José Rosado. Según la Fiscalía, dos excepcionales, los dos iniciaron un proceso de licitación para la obra del hospital de la loma, cuyo contrato para su construcción presentó irregularidades. Y pasamos a nuestro segundo comentario del día. Familias afectadas por inundación en Curumaní piden ayudas a las autoridades. 45 familias de la zona rural del municipio de Curumaní y departamento del Cesar se han visto afectadas por las inundaciones, producto del desbordamiento de la ciénaga de Zapatosa, cuyos niveles de agua van en aumento, por las constantes precipitaciones registradas en la zona. La situación de emergencia se está viviendo en el corregimiento de Guaymaral, donde sus habitantes lanzan un SOS a las autoridades ante los daños que han sufrido sus viviendas, las siembras, el ganado, los árboles y las vías de acceso al poblado. Esperamos que las autoridades se pongan la camisa y puedan ayudar a lo más pronto posible a estas familias que están pasando por una difícil situación. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Comunidad de Maicao logra acuerdo para la mejora de uno de sus barrios. La comunidad del barrio Cristo Vive de Maicao, La Guajira, realizó una asamblea logrando la presencia del director municipal de planeación, Caled Ibrahim, donde acordaron una agenda de respaldo, entre ellas una visita de la División de Riesgo y Desastre para la limpieza y mantenimiento de los canales de agua. También destaponar algunas calles que están en mal estado y promover una actividad para limpiar algunos lotes. Y para el futuro quedaron otras propuestas como es la legalización del barrio y crear su junta de acción comunal. Y también la puesta en marcha de un proyecto de energía. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.